Su historia pocos la conocen, su historia te la voy a contar a continuación, que fue de la gran Rosa María Vázquez. Durante los años 60, Rosa María Vázquez protagonizó películas muy exitosas con los mejores actores y actrices de la época. Es una de esas estrellas que aunque lleva muchos años retirada de la pantalla grande, está muy vigente, hasta el día de hoy por películas como El Padrecito, que filmó al lado de Cantinflas, o El Criado Malcriado, al lado de Mauricio Garcés. Se transmiten constantemente en la televisión, que fue de Rosa María Vázquez a continuación. Recuerda suscribirte a este canal y si te gusta mucho el video, activa la campanita, para que te avise cuando hemos subido un nuevo contenido. Rosa María Vázquez Bustamante es un hombre completo, nació el 5 de agosto de 1943. En el estado de Hidalgo. Algunas fuentes mencionan que nació en la capital del estado, es decir, Pachuca. Otras fuentes mencionan que su nacimiento se dio en Tulancingo. Y otras más dicen que vio la primera luz en Tuna, lugar donde nació otro grande del cine mexicano, el actor Víctor Parra, con quien la actriz trabajó en la última cinta que hizo el actor antes de su retiro, llamada El Bastardo, en 1968. Rosa María Vázquez comenzó su carrera desde muy jovencita, en la década de los 50, cuando debutó a los 6 años en la cinta hollywoodense del Odio Nace el Amor, al lado de Pedro Armendariz, y dirigida nada más y nada menos que por Emilio el Indio Fernández. La película era la versión en inglés de Enamorada, que 4 años antes había sido protagonizada por María Félix, Pedro Armendariz y dirigida por El Indio Fernández. Curiosamente, aunque empezó en una película hablada en inglés, el personaje que hacía Rosa María, el de una niña llamada Adelita, casi no tenía diálogos, y años más tarde la actriz declaró que a lo largo de su carrera se le habían presentado nuevamente varias oportunidades de trabajo en Hollywood, pero se le habían escapado por no saber hablar inglés. Aunque empezó de niña en el cine, su impulso definitivo fue durante los años 60, cuando protagonizó junto a Mario Moreno Cantinflas la película El Padrecito. Para entonces la actriz tenía 21 años. Antes había estudiado varios años en la Academia Cinematográfica de Radio y Televisión de la Asociación Nacional de Actores, hasta que se le dio la oportunidad de estelarizar la comedia al lado de Cantinflas en 1964. Se puede decir que entró por la puerta grande al cine, compartiendo créditos además de Cantinflas con Angelines Fernández, la futura bruja del 71 del Chavo del 8, y con Rogelio Guerra, quien era su galán en la película. Rosa María Vázquez es reconocida como una de las actrices más bellas que ha dado el cine mexicano, con una cara hermosa, de rasgos elegantes y un físico de medidas perfectas que los productores supieron aprovechar muy bien en la pantalla, al colocarla como la chica sexy, generalmente en bikini bailando a go-go, el baile tan característico de los años 60, y rodeada de las estrellas más famosas como el cantante Javier Solís, con quien protagonizó la cinta de 1966 Amor a Ritmo de Go-Go, en el que la actriz en la película se llamaba Lupe, bailaba y contoneaba las caderas al ritmo del bule-bule. Otras comedias de este tipo son Esta Noche Sí al lado de Enrique Rocha, El Manantial del Amor al lado de Joaquín Cordero, Los Años Verdes al lado de Enrique Lizalde y Enrique Álvarez Félix, y Al Fin Solos al lado de César Costa. Una cinta inolvidable de la actriz y de las más transmitidas en la televisión es la comedia El Criado o Malcriado, que hizo junto a Mauricio Garcés, y un gran elenco en 1969. La cinta era el remake de la escuela de vagabundos que había protagonizado Pedro Infante y Miroslava, a mediados de los años 50, y en esta segunda versión también tuvo un gran éxito en taquilla, y en una de las más recordadas tanto para Mauricio como para Rosa María Vázquez. Aunque también trabajó en teatro, la prioridad de la actriz siempre fue el cine, y aunque su carrera fue corta, tuvo grandes éxitos como Los Sánchez Deben Morir, con el galán Fernando Casanova, así como Viva Benito Canales, también con Casanova, Casa de Mujeres con Dolores del Río, Elsa Aguirre y María Duval, y La Cigüeña Distraída, con Viruta y Capulina. A principios de los años 70, Rosa María Vázquez decidió terminar su carrera artística, pues quería dedicarse al matrimonio y a la crianza de sus hijos. Desde entonces desapareció de las cámaras, y se dedicó a la vida matrimonial al lado de su esposo, el general José Ortiz Ávila, quien había sido gobernador de Campeche en los años 60, recordado como uno de los gobernantes que más ha hecho por ese estado sureño. El matrimonio tuvo tres hijos, dos mujeres y un hombre, y duró hasta la muerte del general del año 2002. Actualmente la actriz es empresaria, se dedica al ramo hotelero, y vive en Tampico, Tamaulipas. Rodeada del cariño de sus tres hijos, así como de sus nietos, sigue tan bella como siempre, y muy activa en sus redes sociales. Una inolvidable actriz, que muchos recuerdan por su talento y por su belleza. ¿Tú la recuerdas? Si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal, y sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Te veo en el próximo, que fue de los famosos. Suscríbete. Hasta la próxima. Música 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 Música